El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región. Hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro, y entrando, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos con toda la iglesia la conmemoración de los fieles difuntos. La fe de los cristianos, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos, al final de los tiempos para la vida eterna. Por ello, los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado, cuando Él los resucitará en el último día. Efectivamente, como afirma el apóstol Pablo, si el Espíritu de Aquel que ha resucitado a Cristo de los muertos habita en nosotros, así Aquel que ha resucitado a Cristo de entre los muertos dará la vida también a nuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en nosotros. Cristo es el principio y causa de nuestra futura resurrección. Dios, que de hecho puede crear de la nada, puede también dar la resurrección, la vida del cuerpo, pues Él mismo es el que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que todavía no existe. La Iglesia, desde sus orígenes, vive con la convicción de su comunión con los difuntos, y por ello ha mantenido con gran piedad la memoria de ellos, ofreciendo sufragios. Esto se afirma ya en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Macabeos. Es una piadosa idea rezar por los difuntos para que sean liberados del pecado. Capítulo 12, versículo 45 del Segundo Libro de Macabeos encontramos esta afirmación. Nuestra oración por ellos se actualiza especialmente en el ofrecimiento de la Santa Misa. También son sufragios, las ofrendas, las obras de penitencia, las indulgencias, que tienen su eficacia a partir del ministerio de la Iglesia, cuando aplica en casos concretos los méritos o satisfacción de Cristo y de los santos. De esta forma, la Iglesia puede no sólo ayudar a los difuntos, desagravándoles de una pena temporal debida por los pecados, para que puedan llegar a la visión beatífica de Dios, sino también hacerlos eficaces intercesores por los que aún viven. De hecho, la comunión de los que aún peregrinan en la tierra, con los fieles que descansan en la paz de Cristo, no sólo se rompe, sino que conforme a la fe perenne de la Iglesia, se consolida en la comunión de los bienes espirituales. La fe ante la muerte no incluye solamente el hecho de que se pueda ayudar a los difuntos que están todavía purificándose antes de poder entrar a la visión de Dios, sino que debe recordar fuertemente la venida final de Cristo glorioso y de nuestra propia resurrección. En ese momento, se llevará a cabo la restauración de todas las cosas, como el mismo apóstol Pablo nos indica en su carta a los romanos. La fe en la resurrección tiene que ser el centro, porque implica nuestra propia resurrección personal. La historia de esta afirmación de nuestra fe cristiana ha tenido una revelación progresiva, ya lo escuchamos en el libro de los Macabeos, pero también en el mismo Evangelio, el mismo Cristo nos ha venido preparando para darnos esta buena noticia a través de su propia resurrección, porque es el mismo, y creyendo en Él, que participamos de su muerte y de su resurrección. El cuerpo en la resurrección será tal como el de Cristo resucitado, un cuerpo glorioso, un cuerpo que contemplaron físicamente los apóstoles resucitado. Es necesario poder centrarnos en este gran misterio de nuestra fe y que nos implica a todos. Los fieles nunca más se separarán en el futuro, porque viviremos en Cristo, unidos a Él, caminando siempre a su encuentro. La muerte es nuestro encuentro con el Dios viviente. Los que han fallecido en Cristo, viven para siempre en Él. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!